¿Qué es la Feria del Libro? Por supuesto, experiencias como la de Vallecas Calle del Libro, cuando nosotros la pusimos en marcha, que es una propuesta que implica a unas 60 entidades del barrio, institutos, colegios, asociaciones de todo tipo, bibliotecas, centros culturales, etc., en torno al libro de lectura. Recuerdo que hubo algún barrio de Madrid que nos planteó traspasar la iniciativa, en concreto Chamberí. A mí no me importaría, cederíamos los derechos de autor para que hubiera un Carabanchel Calle del Libro, un Latina Calle del Libro, un Chamberí Calle del Libro o un Centro Calle del Libro. Como lo que se trata es de propulsar montones de iniciativas en torno al libro, se supone que en cada distrito, si esto se pusiera en marcha, si el ayuntamiento lo apoyara, realmente saldrían multitud de ideas, multitud de iniciativas. Y ese tipo de refuerzo cultural de base, yo creo que impondría también una dinámica en la ciudad, de amor, de creatividad, de pensar que los libros son algo más que una cosa que se coloca en la estantería o que se puede sustituir por un e-book, sino que tienen vida, que tienen contenidos, que tienen un elemento de enseñanza, de reflexión. Es que eso es lo que nos parece más importante, que el ayuntamiento asuma ese papel de fomento de la cultura, de potenciación de la cultura, de conseguir que la cultura sea algo, digamos, una especie como de pacto de Estado, en general. En este caso no sería un pacto de Estado, pero vamos, sí se podría fomentar desde un ayuntamiento que otros ayuntamientos también asumieran la iniciativa. Pues nos gustaría que el ayuntamiento asumiera ese papel protagonista, que intentara fomentar un pacto de Estado, un pacto entre los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para empezar, que fomentara la lectura, que fomentara no el libro como un objeto que se coloca en una biblioteca o ese e-book que sirve para leer, sino como un elemento que tiene contenidos, que tiene reflexiones, que tiene pensamiento, que tiene sensibilidad, que nos hace transformarnos, que nos hace personas, que nos hace más dignos, nos hace más participativos, más colaborativos. Esa es un poco la idea y ese sería un poco el papel que al ayuntamiento le correspondería, pienso en este momento, fomentar. Ese sería un cambio en Madrid.